Transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordialísimo para todos los oyentes de DJNUN Radio de Panamá que a esta hora se conectan con el Panorama Nacional de Colombia Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos La captura de Jesús Santrich por orden de las autoridades estadounidenses hizo eco en las distintas campañas presidenciales. Liz Castrelló Les cuento que la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón se pronunció luego de la captura de Jesús Santrich por presuntos envíos de droga a los Estados Unidos Siempre advertí y fui insistente en que personas de las FARC mantenían caletas, nexos con los negocios del narcotráfico y otras actividades criminales. A mucha gente no le gustó cuando lo dije y las evidencias ahora están Si el señor Santrich cometió delitos, luego de la firma del acuerdo de paz debe perder todos los beneficios que se le habían otorgado y debe ser extraditado Pinzón también dijo que nadie debe durlarse de Colombia y exige paz, justicia y firmeza Y hasta aquí el programa de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día Hasta pronto